Bienvenidos a un nuevo vídeo. Kentucky Fried Chicken, por su traducción, Pollo Frito de Kentucky, o más conocido por sus siglas KFC, es una franquicia de restaurantes de comida rápida especializada en pollo frito. Los que han probado el pollo de este restaurante, no han podido descifrar, los ingredientes que puede tener su famosa fórmula secreta. En este vídeo mencionaré, los secretos de KFC. Comencemos. El origen del grupo, se remonta a 1939, cuando Arland Sanders, o mejor conocido como Coronel Kentucky, comenzó a preparar pollo crujiente en un restaurante de North Corbin, en Kentucky. Sin embargo, no fue hasta 1952, cuando se abrió la primera franquicia de KFC, en Salt Lake City, Utah. El Coronel Sanders, controló la compañía hasta 1964, año en que fue vendida a un grupo de inversores locales. Posteriormente, pasó por el control de varias empresas, hasta que PepsiCo, se hizo con todas las acciones en 1986. Actualmente, cuenta con más de 18.000 restaurantes en 120 países. El Coronel Sanders patentó en 1940 la receta de su pollo frito, que se mantiene bajo secreto. Se sabe, que se utilizan 11 especias y aromas distintos, mezcladas con la harina, pero se desconocen todos los condimentos empleados. Existe una hoja con la receta original, firmada por el propio Sanders, que está custodiada en una caja fuerte, en la sede de KFC, en Louisville. Tiene un techo y piso fortificados, alrededor de ladrillos de concreto de dos pies de grosor. Tiene cámaras de seguridad, y sensores de movimiento las 24 horas del día, además de sujetos armados vigilando el lugar. Solo dos ejecutivos de la empresa tienen acceso a ella, y sus nombres no han sido revelados por razones de seguridad. En 1983, el escritor William Poundstone, desveló el método de preparación original del pollo frito en su libro, Big Secrets, a partir del documento de la patente de la receta original. Durante el primer minuto, el pollo se fría a más de 200 grados centígrados, y después la intensidad se baja a 120 grados centígrados. Posteriormente se conoció que la receta de KFC, contenía variaciones en sus ingredientes, al llevar azúcar, harina, sal, pimienta negra y glutamato monosódico. Aunque en muchos sitios de internet, circula la supuesta receta secreta, nunca sabremos si es verdad o no. Ahora mencionaré, uno de los secretos más sonados de KFC. El maltrato animal. Ha sido una de las empresas, más cuestionadas por las asociaciones en defensa de los derechos de los animales, que denuncian un supuesto maltrato al que estarían sometidos los pollos utilizados. El grupo Defensor, Personas por la Ética en el Trato de los Animales, por sus siglas, PETA, dicen que en su página de internet, disponen de una grabación con los abusos que sufren los animales. Después de ver las imágenes de KFC, vengan las imágenes de KFC, vengan las imágenes de KFC. En las imágenes, representantes de KFC, aseguraron que despidieron a los trabajadores que cometieron dichos abusos. Por otra parte, KFC alegó que los pollos se compran, a distribuidores que cumplen con las normas de cada país. En 2007, los inspectores de sanidad, cerraron varios restaurantes de KFC, y Taco Bell, en Nueva York, porque algunas cocinas estaban infestadas de ratas. Recientemente en 2014, se dio a conocer un caso similar, donde un roedor, apareció corriendo en un restaurante de KFC, esto en San Miguel, Perú. El grupo tuvo que contratar a un experto de control de plagas, para solucionar este problema. Lo que hizo que se viera obligado, a endurecer las condiciones de higiene, sobre otros restaurantes del grupo en el resto del país. Sin duda, KFC, es una de las cadenas de comida rápida más importantes del mundo, la cual tiene uno de los secretos mayor guardados de la historia. Su receta secreta. Existen pruebas sobre el maltrato animal, por parte de la cadena de comida. Pero también una gran prueba de compromiso y responsabilidad, por parte de los proveedores y personal de KFC. Como siempre, tú tienes la última palabra. ¿Qué opinas sobre los rumores de KFC? Deja tu opinión en los comentarios. Dale me gusta y compártanlo, es algo que me ayuda a mejorar. Dejo mis redes sociales en la descripción para estar atentos cuando suba un nuevo vídeo. Aquí les dejo los vídeos anteriores para que los vayan a ver, solo denle click a la imagen o visitan mi canal para ver más vídeos. Suscríbanse en el botón de arriba o en el de abajo. Nos vemos el próximo viernes, y el domingo, con un nuevo vídeo. Adiós, cuídense.